Somos Asamblea de Puertas Abiertas. Esta semana tuvimos la socialización de la innovación en la planeación y el atraso en la educación a cargo de integrantes de la Academia de la Universidad de Antioquia. Se realizó debate de control político a la Escuela contra la Drogadicción Luis Carlos Galán Sarmiento gracias a proposición presentada por el diputado Luis Gabriel Gómez y la adhesión del diputado Andrés Meza. Finalmente se aprobó en último debate con 15 votos positivos y uno negativo el proyecto de ordenanza número 5 del 2023 por medio de la cual se definen los lineamientos de la política pública del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el departamento de Antioquia. Si deseas conocer más información te invitamos a visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales.